vamos a hacer jugo de zanahoria y perejil para limpiar la sangre para cuando tenemos problemas en el pan de la cual no producimos la suficiente azúcar o está inflamado enfermo y tenemos problemas con la azúcar vamos a usar zanahoria y cual va a restaurar el pan que es el encargado de producir insulina a nuestro cuerpo le vamos a echar perejil este jugo para tomarlo a primera hora de la mañana no lleva endulzante es para limpiar la sangre de los problemas de azúcar ese jugo va solo a base de zanahoria y perejil este jugo usted se lo va a tomar por la mañana para que usted regule el azúcar en su cuerpo y no necesite estar tomando tanto medicamento ese jugo solamente necesita agua zanahoria y perejil luego ya colado nuestro jugo tendremos que colarlo y tendremos nuestro jugo para limpiar el páncreas de infecciones y para eliminar problemas de azúcar es un jugo bueno el cual lo va a ayudar a desinfectar el páncreas y le va a ayudar a aportar energía porque va a limpiar el hígado y lo va a fortalecer le va a eliminar el colesterol belleza casera le he dicho que si te gusta nuestro vídeo suscríbase a nuestro canal de las manos arriba del enlace y le estaremos haciendo así como usted no lo pida este jugo muy saludable sabemos que el perejil un diurético natural que también nos va a ayudar a eliminar cocina de nuestro cuerpo y va a restaurar el páncreas encargado de producir insulina a nuestro cuerpo para que usted esté estable sin necesidad de pastilla gracias por escuchar nuestro vídeo el páncreas encargado de producir insulina a nuestro